Amelín sufrió un pelín, salvados por la flauta. No le dan su sueldo al señor que les hizo el favor. Y él rapta a todos los niños con un cruel plan. Tanta injusticia en una historia. Romeo con Julieta igual. El prólogo ya avisa de que acaba mal. Su gran amor, el destino y algún desliz les arrancó. Por siempre su final feliz. A veces las protas no tienen la gloria. ¿Por qué no intentarían cambiar su historia? Ser buena es buena opción, pero así lo adornas. Sabes que a veces tocará romper normas. Si ves que en tu vida no hay justicia. Si un pelín traviesa un toque de malicia. Pues si tú toleras lo que te desquicia. No cambiará. Aunque habrá quien quiera derrumbar tu empeño. Piensa que da igual que seas muy pequeño. Porque si no vas a defender tu sueño. Puede que te creas que ya está todo bien. Y no lo está. Y si no lo está. Actúa y lo estará. Con un simple rumor se genera temor. Desata un tifón, un sencillo aleteo. Con un trampolín salta el más chiquitín. Con una flor sola se empieza un jardín. Sale el sol cuando lo marca un tic-tac. Tu presión se abre cuando oyes un clac. Si te frena tu historia. Escápate ya. Reescríbetela. O te asfixiará. Y habrá quien quiera derrumbar tu empeño. Pero qué más da que seas muy pequeño. Si no vas jamás a defender tu sueño. No ocurrirá. Si ves que en tu vida no hay justicia. Sea feliz, travies un toque de malicia. Pues si tú toleras lo que te desquicia. Aún puede que te creas que ya está todo bien. Y no lo está. Y si no lo está. Actúa y lo estará. Tan solo tú misma harás que cañen las tornas. Para reescribir tu historia de mil formas. Sabes que a veces tocará romper normas.